Hoy estamos festejando a un gran amigo de este lugar inolvidable, La Tejanita, mi compadre Lorenzo. Compadre Lorenzo, queremos desearte lo mejor, compadre. Un gran amigo que nunca le falla por aquí a La Tejanita. Siempre es fiel, por eso tenemos un regalo para él. Viene por ahí, siempre guapo y bella, a Dinsa para entregarle este bonito regalo a mi compadre Lorenzo. A ver, pásale por acá, Maritza, para que le entregue su regalo. ¿Ya le pongo la canción? No, no, todavía no, porque es el momento de que él se ponga su regalo. Es un amigo, siempre fiel a Cazador de Ídolos, a La Tejanita, y por eso le estamos entregando este bonito chaleco que trae por ahí bordados los logotipos de Cazador de Ídolos TV y de La Tejanita. Si lo compadre Lorenzo, Dios te lo diga, compadre. O qué se lo compadre, queremos que se lo ponga para que lo buscan por aquí del programa. Y queremos también cantarle una canción muy bonita, porque es un gran amigo que aprecio mucho. Dios me lo bendiga, mi compadre Lorenzo. A ver, compadre, déjame irame para que se grite este chaleco negro que trae. Vamos a ir darle a mi compadre. Ahí está el logotipo de Cazador de Ídolos TV. Compadre, Dios te bendiga, compadre. Gran amigo, ¿cómo te sientes, compadre, hoy en tu cumpleaños? Gracias, compadre. Muy feliz. Sin palabras, compadre. Dios te bendiga, compadre. A ver, que se ponga mi chaleco, el chaleco, sí, el chaleco de Cazador de Ídolos. Mi compadre Lorenzo, a ver, compadre. No, compadre, mira qué guapote, mi compadre. Su novia o sus admiradores han de estar emocionados. Una botecita, compadre. Ahí está el logotipo grande de Cazador de Ídolos. Y para ti, compadre, esta canción, con todo cariño, brindo, porque mi compadre, aparte, está cumpliendo años, este 27 de noviembre. Dios te bendiga, compadre, que estés cumpliendo muchos años más. Gran persona, mi compadre Lorenzo. Vamos a decirte, compadre. También, compadre. También. Amén. 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 Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tus cumpleaños, sin acordarme más, que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido. Que los cumplas feliz, amigo mío, que los cumplas feliz, compadrito querido. Que jamás el dolor, que jamás el dolor, te cubre el amor, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, y te acompañe Dios. Voy a brindar por ti, compadrito querido, por todas las cosas que llevas en el corazón. Por todas las cosas ya muertas. Voy a levantar mi copa, para evitar que te aprecio, sin importarme nada, sin importarme el dolor, y esta vida que estoy viviendo, pues por encima de todo, por encima del consumimiento, te voy a seguir apreciando, aunque trascura el tiempo. Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor, me empuque a blasfemar, y amarte el circo aprecio. Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa. Después correr a ti, y en un abrazo de amistad, decirte que eres mi amigo, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, amigo mío, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz, compadrito Lorenzo, que jamás el dolor, te cubre el alma. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Y te acompañe Dios.